Amigos de Guatacarero, también saludos, corrientes de la Villa Vámonos hermanos, nos viene, aprovechando ¡Vivas! ¡El Cajón de Tiego! ¡Ese los canceleros! ¡Carro! ¡Carro de Guanajuato! ¡Azúñame hermanos, córrenme! ¡Vámonos hermanitos, nos viene, aprovechando! ¡Elevan saludos por ahí para la gente de Carrochero, oye! ¡Saludores! ¡Y el Torre está en línea, aprovechando mi hermanito, por favor! ¡Vamos a leer mi hermano! ¡Hay espacio! ¡Fuerza señores! ¡El Torre Juan de Tocoro Blanca en esta ocasión precisamente empieza con este rechazo! ¡Lo movió, lo sacodió y lo aterrizó en el puer... en el suelo, güey! ¡Fuerza! ¡Me recuerdo con el formado que le toca, se le empieza a reivindicar con potencia y majestuoso en esta ocasión! ¡Un cliente que aguanta, mantiene vertical, perfecta! ¡En esta ocasión vamos a ver quién se marea primero, si es el dinero de todo! ¡Hay una precisamente en su segunda salida! ¡Hay un modo de segunda salida! ¡Aterrayando! ¡No se te olvide!